Turpialito sabanero No agarraste mis consejos Perdiste tus colgaderos Mi amigo el cucarachero Ya no hace el nido guindao Ahora lo hace de lado Porque él ya no es pendejo Turpialito sabanero No agarraste mis consejos Perdiste tus colgaderos Mi amigo el cucarachero Ya no hace el nido guindao Ahora lo hace de lado Porque él ya no es pendejo No te preocupes Turpial Te voy a hacer un nidito de palito rastrojero Y destillas de un tamán de aquel viejo comedero Si tú no cantas Turpial El llanto me va a matar Y se muere este veguero Porque tú eres melodía De todito el llano entero Enamorame el pasaje De las cuerdas de la arpa Maestro Armando Guerrero Doble arpa de oro de Venezuela Orgullo del folclore venezolano No se sude Cusurro Turpialito sabanero Te persigue el forastero Pa' cambiarte por dinero El gallito lagunero Te espera en el baradero Junto con la garza blanca Cristo fue y el azulejo Turpialito sabanero Te persigue el forastero Pa' cambiarte por dinero El gallito lagunero Te espera en el baradero Junto con la garza blanca Cristo fue y el azulejo Oye mi amigo Turpial Te dedico este pasaje Porque darte más no puedo Rios, esteros y lagunas Añoran tu cancionero Si tú te mueres Turpial Me voy contigo a cantar En las habanas del cielo Porque en esta soledad Morir de dolor no quiero No, 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 no No, no, no No, no, no